¡Buenos días! ¡Blog 11! ¡Hola! ¡Hola! Pues nada, es sábado a las 11 de la mañana Allí, esa pequeña se acaba de despertar porque está malita Pobrecita mía, tiene otitis Y tiene fiebre, así que... Bueno, ahora no tiene Ha estado dos días con fiebre Perdonadme las pintas, eh Pero es que estoy de estar por casa Me he puesto esta de esto para que no se me vean los pelos Como una leona que tengo Y nada, Jordi se ha ido esta mañana a arreglarle el coche a un amigo No sé si se lo habrá arreglado, ¿no? No le he mandado ningún mensaje Y nada Y vamos... Estoy pensando en qué hacer de comer Y no sé qué vamos a hacer de comer ¿Sabes de esos días en que empiezas... Uf, qué más se me ve Que piensas y piensas y piensas Y digo, ¿qué hago de comer? No sé qué hacer de comer Uy, y eso que no he cocinado todos los días en casa Que si tuviera que cocinar todos los días en casa a mí me ha dado algo No sé Luego os enseño lo que voy a hacer de comer Voy a recoger un poco la leona Y luego nos vemos otra vez Que hoy tenemos que ir a hacer varios recaudos Porque mañana tenemos barbacua Uy, qué negra se me ve Tenemos barbacua en casa de mi madre Con mi familia Y queremos hacer... Queremos poner una valla En la piscina que tiene piscina Y queremos hacer una... Poner una valla de madera Porque aquí la... No nos fiamos de ella De la Leire Nos fiábamos porque era buenísima Y nunca se iba a la piscina Además, igualmente le daba como miedo el agua Y nunca se acercaba Pero esta... Ay, peligro Ay, qué peligro Hay que poner una valla Entonces esta tarde queremos ir a comprar una valla para ponerla Que así aprovechamos que mañana nos ayuden a ponerla Y... Qué más Hay... Bueno, un brezo para toda la valla Que está gastadillo Y hay que ponerlo nuevo también Pues esta tarde tenemos que ir a comprar Al brico de pot, como no Nos van a servir para allí Y nada Y eso Cuando... Venga el Jordi Pues... Que os den los buenos días Yo ya os lo he dado Vale, pues... Ya hemos comido Ha venido el Jordi He hecho sopa al final Hemos comido sopita Y... Y hola Mi super camiseta Y ahora nos vamos a dejar las niñas con mi madre Y vamos a ir a... A comprar al brico Lo que nos hace falta Y ahora nos acompañáis, ¿vale? Hasta ahora Hola, Kari ¿Cómo, Ana? ¿Qué tal? Comido en la mañana Bien Muy bien, muy bien He estado haciendo de mecánico De automóvil Le he arreglado la averilla Que... Tenía Y he visto otra averilla más grave Que esa averilla... Hay que llevar a un mecánico especializado, ¿no? Tiene que ir... Sigue un mecánico Sigue un mecánico Le van a dar garantía Y eso Y son temas de frenos Y eso más vale Que se lo mire Un buen cirujano Bueno, ya vamos a... A los niños Ahí detrás ¿Eh? ¡Eh! ¡No te olvides de mi marcha! Pues nada Vamos a llevar la... A la... A la niña Y al perro A mi madre Mira, mira cómo voy, ¿eh? Vamos, va Ha hecho un cuadro Pero es igual así Y ahora vamos a ir a... Y nos vamos a poner peor Si me he puesto el chándal Sí, a ver si acabamos de montar la carpa También Que no había llevado dos semanas de lluvias Y no me podía acabar A ver hoy si podemos acabarla Esta tarde Que parece que... Bueno, parece Hace medio sol Pero viene por ahí... Mira No sé si se ve Es que hay mucho árbol ahora Pero por la montaña viene... Es como un peaje Sí Los famosos peajes de Cataluña Pues... Que viene bastante nublado Pero bueno Si no hace sol también mejor, ¿no? Hombre, yo si llueve Me cojo el cuat y... Y te mojas Y te constipas Como la semana pasada Te tuviste malo, ¿no? Qué guay, ¿eh? Sí, pero la vuelta en cuat Me la di Me gustó mucho, ¿eh? Qué trancazo he cogido Dios mío Si lleváis el cuat Por la montaña lloviendo Abrigados, por favor Abrigados No vayáis como yo Venga, ahí Alegría Pues vamos a dejar la niña Al perro Que me diga mi madre ¿Qué hace aquí el perro? Pero pobrecito Me da lástima Aunque sea un par de horas Pero... Como dentro de casa No lo podemos tener Porque lo destroza todo Pues lo tengo que atar en el balcón Tiene una cadera bastante larga Y tiene su caseta Que si tiene calor se mete, ¿no? Pero... Me sabe mal, pobrecito Sí, mamá le salió a un sofá Que teníamos antes Sí, el sofá se lo cargó Bueno, se ha cargado Un montón de cosas El sofá era... ¿Sabéis el esqueleto de madera Que tenía el sofá? Pues era eso O sea, el esqueleto de madera Porque lo que es la espuma Y la tela del sofá Estaba por todo el comedor Que parecía aquello En la tercera guerra mundial Encima, ves al perro Encima De todos los restos del sofá Así Y nosotros entramos casi así Se ha cargado un montón de cosas el perro El mando de la consola Móviles Todo, todo Un móvil mío Y aún así Con nueve años que tiene Que dices Va, ya tiene que estar calmado el perro Que no lo podemos dejar Porque es que lo muerde todo, tío Todo No No le gusta estar solo Es un perro que siempre ha estado con nosotros Siempre Está acompañado de gente Y el verse solo Es como frustrarse Él Se frustra No quiere estar solo Con todo Tenía la ley de un Minion Y hace un par de veces o tres, ¿no? No, un par de veces No, hace un año Cuando no íbamos al camping ¿Sí? El año pasado, sí Ah, sí, verdad Que el vecino le regaló Le compró Porque la vio llorando Y le preguntó que por qué lloraba Y le dijo que el Minion Se la había roto el perro Y el vecino al día siguiente Le trajo uno Nuevo El vecino El Cersei Le regaló un Minion Se le puso a la ley de una cara Con bañador Con bañador Con bañador Con bañador Sí Y Y nada Y por eso me lo llevo un ratillo Aunque sea me alojí Aunque sea Aunque sean dos orillas Que va a estar ahí en casa de mi madre Por lo menos está Está acompañado Ya estamos aquí Y Otra vez A ver Vamos a coger Tochanas de esas Que dice el Jordi Que le hacen falta Así que Vamos a cogerlas Un chico sexy Ya está No, porque voy a dejar ahí bien el coche Ah, vale ¿Cuántas vas a coger? Unas 20 Baila furgo Guapa, guapa Baila furgo ¿Por qué hay que comprar? Las tres bayas Y luego los rollos esos de prezo Venga ¿Vamos? Vámonos A ver si encontramos lo que necesitamos Ah, mira Este no me gusta Era este Para casa Para pérgola Y que vale 165 ¿Verdad? Sí Me gusta A ver Me gusta, me gusta ¿Y así de mí me no te gusta más? No ¿Qué? ¿Qué parece lo que va a ir? Este sí No, se pudrirá al estar en la calle Pero más se pudrirá este Porque ahí por la película no le da la mochila Si no más no es el sol Ya, pero esto se puede barnizar, Jordi Pero no hay que barnizarlo, ¿no? No, pero con el tiempo Eso no lo puede barnizar Eso se seca, se rompe y hala Pues aquí había otro Habían tres Ya Y los tres Vamos a probar eso Esos son los grandes Hay que coger de los pequeños Los de siete, no los de nueve Vale, pues luego Tres, ¿no? Hay que coger Tres Ah, mira, aquí hay siete De siete, ¿no? De siete Soporte clavar de siete Pues ahí Pues el otro también es de siete, ¿no? Si el otro también es de siete Pruébalo Antes de irnos Ah, estos de nueve Ah, pues están mal puestos ¿Y este también? Ya se ve Pues vamos para atrás Estaban atrás Vamos, no, no La barata, la barata La barata Esto es lo que yo quería poner En el patio ¿Te acuerdas que te lo dije el año pasado? Sí En lo de la piscina Para que no nos vieran los vecinos Pues esto Quería yo ponerlo Pero son veintisiete, ¿no? A ver, aquí está Aquí Vale Falta estos son Pruébalo, ¿eh? Por eso Son tres, son tres A ver, son estos Vale Ya está Pues falta Falta uno más Cuidado, Jordi De nada A tus bonillos A más todos los de los bonillos Vale Pues hay que Podemos Es bonito, ¿no? Pues tú eres más bonito Sí, soy bonito, gracias Pues al final llevamos dos carros Ese y este Como para no tener furgo Ahí la flagoneta del primo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué Jordi? ¿Cómo va? ¡Buenas de todas! Si es que de verdad... Ingeniería pura. Sí, sí, total. Es que no nos cabe dentro de la furgoneta y el Jordi, como es tan inteligente, a veces, a veces, pues dice, pues voy a buscar bridas para atar esto y verás, verás, y me viene con esto, me viene con esto, con bridas normales para atar esto a la vaca, ay Dios, así que hemos tenido que volver a entrar porque yo he entrado y he comprado unas que no eran y hemos tenido que volver a entrar. Es que te he dicho, blancas, y tú vas y las compras azules, ¿por qué? ¿Porque son más cool? ¿Porque son más cool? No, porque eran más baratas, ¿qué coño? Pero nada, hemos entrado otra vez, que ya nos han hecho el cambio y hemos cogido las blancas, que son las que él quería. Pues ya estamos en casa y es una mierda porque está lloviendo. Bueno, con el buen día que hacía hoy, ¿eh? ¿Porque está lloviendo? Tres fines de semana para montar la carpa, es increíble. Sí, y encima, hoy que hemos comprado los muebles para poner la carpa, joder, y qué rabia me da, ¿eh? Porque es que está la nube aquí encima, así que por mataros estaba hacía sol. Hemos venido aquí a casa y venga, qué pelos, ya llové, pues nada, nos disponemos a ver los minions y mañana, no sé si luego grabaré algo, si no, mañana nos vemos que mañana grabaré. La barbacoa. ¡Qué rico! De verdad. Ingeniería pura. Sí, sí, total. Yo no sé qué hago aquí. Ya estaré en la NASA, un serio, así. Es que...